¡Para la lluvia! Para la lluvia yo canto este canto Para la lluvia yo canto este canto Para la lluvia Señorita Melody, esta danza no está ayudando La danza de la lluvia hace que llueva cada vez más Y nosotros necesitamos que deje de llover Chicos, chicos vengan, vengan, miren Está lloviendo cada vez más fuerte Pero eso no es bueno. ¿Cómo que no? Significa que la danza funciona. No entiendo. Podemos hacer la danza de la lluvia al revés para que deje de llover. O sea, la contra danza. ¡Excelente idea! Vamos todos a hacer la contra danza de la lluvia. Vamos todos a hacer toda la contra danza de la lluvia. Vamos. Pero perdón. Ahora sí. ¡Síganme! Todos. Cantando este canto se para la lluvia, cantando este canto se para la lluvia, cantándose para allá. Todos. Cantando este canto se para la lluvia, cantando este canto se para la lluvia, cantándose para allá. Cantando este canto se para la lluvia, cantando este canto se para la lluvia, cantándose para allá. Miren, paró de llover. A ver. ¡Uy, sí! ¡Miren! Miren, un arcoiris. Él había acabado de resolver su problema. Lila, rápido. Tenemos generalización colores. Perdimos mucho tiempo. Cada uno de sus puestos. ¡Vamos, tripulación! Bien. Lila, rápido. Estoy haciendo lo más rápido que puedo. Más rápido. ¿Un segundo? Bien. Bueno, por acá. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.